Música Hola que tal, mi nombre es Anely Citlaly Preciado Farías, reina del estudiante 2014 de esta secundaria. Los invitamos a que participen al 80 aniversario de la secundaria Benito Juárez, que se llevará a cabo el día 6 de febrero al 25 de febrero, en el cual habrá actividades tales como deportes, cultura, reencuentro de exalumnos y demás, así como también el desfile que se llevará a cabo el día 24 de febrero en la ciudad. No falten. Música